Cuando se plantea que rentas generales, corrijo, el conjunto de los uruguayos aporta 550 millones de dólares anuales, un millón y medio de dólares por día para que se puedan hacer frente al pago de jubilaciones de privilegio, y reafirmo el término privilegio, claramente estamos estableciendo que estamos ante una problemática que debemos resolver. Claramente este tributo provisorio por 18 meses no resuelve la situación, pero de alguna manera constituye un aporte a paliar un déficit que es muy importante, un déficit en definitiva que es similar al 1% del PIB, una cifra que duplica lo que el Estado asigna en recursos para vivienda. Por tanto, sí será importante analizar esta situación. Un servicio de retiro y pensiones militares que, con sus propios fondos, sólo puede hacer frente al 15% de las erogaciones de lo que implican pagar jubilaciones y pensiones, y que el 85% restante lo paga el conjunto de los uruguayos. Este impuesto provisorio afecta a una pequeña parte de quienes integran el servicio de retiros y pensiones militares. De un total aproximado de 49.900, este tributo afectará alrededor de 9.000 jubilados, que son los que obtienen mensualmente a través de su jubilación, cifras superiores a 57.720 pesos. Está claro, incluyendo la doceava parte de lo que corresponde al aguinaldo, porque tienen aguinaldo, y esto es bueno señalarlo también. Cuando acá se está planteando, y es una discusión que está planteada en el país, referido al déficit fiscal y a los aportes que hace el Estado, hemos encontrado en numerosas oportunidades el cuestionamiento, por ejemplo, a las prestaciones del Mides. Y se ha cuestionado prestaciones que el Estado, menguadas prestaciones que el Estado le hace a mujeres jefa de hogar con hijos a cargo. Sin embargo, cuando se trata de mitigar, porque este tributo provisorio solo intenta mitigar el 10% de lo que el conjunto de los uruguayos tiene que aportar mes a mes para pagar esas jubilaciones de privilegio, parecería ser que esos montos no tienen importancia, no tienen relevancia. Cuestionamos las prestaciones sociales para los pobres, pero no cuestionamos las jubilaciones de privilegio de un pequeño sector. Cuando se hace referencia a los soldados, a los soldados de tropa, no son los soldados de tropa los culpables de este déficit. Ninguno de ellos se jubila con jubilaciones superiores a los 57 mil pesos. Y son insuficientes los salarios que ganan los soldados de tropa. Ahora, han sido los gobiernos del Frente Amplio que a través de las leyes presupuestales han logrado mitigar en algo y no han resuelto la situación de esos sueldos miserables, el estado de situación. Pero llama poderosamente la atención que cuando acá se ha hecho un informe y se ha planteado las razones por las cuales nosotros entendemos que debe votarse este tributo, enseguida aparece la convocatoria a los fantasmas de que esto es por venganza o por revanchismo. No, señores. Discutimos en los temas que tenemos que discutir los diferentes temas. Y esto no tiene que ver con lo que hemos discutido muchas veces el pasado reciente. Tiene que ver con que hay un pequeño núcleo de oficiales superiores que ostentan jubilaciones de privilegio. Y que claramente lo que se está planteando acá, que ese tributo pueda de alguna manera volcarse a esas arcas para disminuir en algo el déficit. Insisto, es el doble de lo que el Estado destina al tema vivienda. Por tanto, yo me pregunto, ¿por qué lo que no es inconstitucional para los bancarios jubilados es inconstitucional para los militares jubilados? Acá no se trata, como dijo algún señor legislador preopinante, de que ahora creemos que son maravillosas las sentencias de la Corte, cuando tenemos que cuestionar, hemos cuestionado determinadas sentencias que no eran a favor del derecho. Pero claramente, cuando acá se dice y se asegura que esto es inconstitucional y de alguna manera se abre el paraguas para no votar, para reducir la situación de privilegio, me parece que claramente ahí no hay objetivos claros por los cuales no se plantea esto. Y yo reafirmo lo que se dijo al principio en el informe, la votación define hoy claramente quien está a favor de los privilegios y quien está a favor de avanzar mínimamente en justicia previsional. Claro que acá no estamos hablando de un tema de justicia en general, estamos hablando de justicia previsional y de un pequeño avance que se lograría en este aspecto. Yo creo que las diferentes argumentaciones que desde nuestra bancada se han realizado, claramente se ha analizado la situación que está planteada. Se ha planteado la ausencia de topes en los montos jubilatorios y eso es un dato de la realidad. No es una cuestión antojadiza de que ahora resulta que plantear este impuesto provisorio es porque se quiere destruir a las fuerzas armadas. No, acá estamos planteando el estado de situación real a partir del cual hay que tomar determinadas iniciativas. ¿Cómo se tomaron? En otros subsistemas previsionales. Los distintos subsistemas previsionales fueron reformados. Fue reformada la caja policial y hoy tiene un déficit de 220 millones de dólares pero que es menos de la mitad de lo que tiene la caja militar, el servicio de retiro y pensiones militares, para que quede claro, porque la caja policial se reformó como se reformaron otras. ¿Esta defensa que hoy se hace para no innovar se planteó de alguna manera cuando acá se discutió esa tributación por parte de los jubilados bancarios? ¿Se planteó que lo que se quería destruir era la caja bancaria o la profesión de bancario? Acá se está recurriendo a estratagemas de discusión que poco tienen que ver con el tema que estamos analizando y el tema que estamos analizando es que hay una situación insostenible de un déficit que sigue creciendo y que tiene perspectivas al 2020 de estar en torno a los 600 millones de dólares. Claro que hay que avanzar en el tema de la ley orgánica. Por supuesto que hay que avanzar, hay que cambiar cosas fundamentales allí. Pero que hoy se avance en este aspecto no puede ser limitativo para que sigamos avanzando en estos temas, para que sigamos avanzando en la reforma general de la caja que no va a resolver de un día para otro el déficit escandaloso que tiene este servicio de retiro. Pero sí genera mejores condiciones para el futuro. Esa es la discusión que vinimos a dar. Que no nos disfracen la discusión. Que no nos vengan a decir que ahora a través de este impuesto provisorio queremos destruir a las Fuerzas Armadas. Acá estamos discutiendo concretamente un déficit que se genera porque un grupo de ciudadanos de este país tiene una situación de privilegio. Es eso lo que queremos discutir. Y cuando ya se aventura y se asegura que esto sería declarado inconstitucional, parecería que no, parecería que algunos dictámenes de la Suprema Corte de Justicia en temas similares, cuando el tributo va para paliar el déficit interno que hay en la caja bancaria en su momento o en el servicio de retiro y pensiones militares, nada haría pensar que esta situación es inconstitucional. Pero no me corresponde a mí decirlo, lo dirá la Suprema Corte, lo analizará la Suprema Corte. Pero hoy escudarnos en no votar esto porque supuestamente alguien puede pensar que es inconstitucional, me parece que es amputar el derecho que tiene este Parlamento de avanzar en situaciones de interés general. Por tanto, señor Presidente, nosotros vamos a votar convencidos de que es un aporte en materia de justicia previsional, vamos a votar este tributo tal cual lo definió la bancada del Frente Amplio. Muchas gracias, señor Presidente.